¿Qué pasa gente? Soy Miguel Y bueno, antes de empezar el vídeo Quiero decir que todo esto Ellos no sabían que estaba grabando Se me ocurrió grabarlo así porque sí De una manera u otra Ellos no sabían que estaba grabando Cualquier cosa que hayamos dicho O haya ofendido a alguien Solo jugando nada más Espero que nadie lo tome la mal Y pues nada, espero que os haya gustado el vídeo Creo que cuando este vídeo lo suba ya seríamos 600 Así que Estén atentos al canal para el especial que voy a hacer Nada, si os ha gustado el vídeo un like favorito Y si queréis más como esto O quieren que juegue con ustedes Solo pónganlo en los comentarios Así que nada, si os ha gustado el vídeo votarlo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Que no pare la fiesta Que está lloviendo ¿Por qué llueve? Tengo mucho miedo ¿Por qué el de noche? Eduardo, ¿me esperas? Eh, ¿por qué? ¿Dónde estás Miguel? ¿Por qué todo se pone? ¡No! Miguel, Miguel Vale, vale Donde Eduardo no voy Eh, Nahuel ¿Cómo te has cambiado el nombre o qué? Que ahí el que lo lea Fue una Tangamer Se metió Miguel, te voy a buscar Me veo que todos se ponen gamer Hola ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Hola Hola Oh, 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 oh Corre, corre, corre Te dije, te dije ¿Qué crees esto? ¿Ha quedado un rayo aquí enfrente mío? What the fuck Te va a ferir Dale, bien Hola, Miguel ¿Dónde? Ah, no, 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 no Era Eduardo ¿Dónde está? Creo que no nos sigue como el Slender Espera, voy a activar el Super Zoom Ay, mierda ¿Qué? Ay, mierda Uy, lo saqué sin querer Síganme, síganme Espera que sí No te veo Me he cagado hasta las patas y ¿Lo has cerrado? Sí Del susto lo has cerrado Es que tenía el dedo en el escape ¿Qué? ¿Tres de telipatillas? ¡Catorce! What? Es que se me pasó la mano y puse 15 No, entonces Oh, what the fuck, Eduardo Qué puto susto ¿Qué? Ah, no, no, este, el Nahuel No, he saltado y he saltado a la vez Y no nos hemos cruzado la cara ahí Ay, ay Creo que le haya la onda esto Tengo un sombrerito sexy Eduardo, ¿me esperas? Gracias Me acaba la batería, vamos No, espera Eduardo Eduardo quiere... Eduardo quiere... ¿Ah? Eduardo quiere... El... Es bien macho, tío Es el único que va primero Sí, así es ¡Lol! Venga, venga Me encontré algo interesante ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Saluda ¿Encontré algo interesante? Eso me dice que Eduardo aviso fantasma Cosas ya se nos creía donde ella No, 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 no Encontré nuestra casita ¿Dónde está, Sido? ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿Pero? ¿Ya no está? Ah, no, ya está, ya está Ya está, ya la veo Eduardo, 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 cuidado por delante, cuidado por delante Cuidado por delante ¿Por qué? Solo haz un palante y verás Yo me voy En serio, haz un palante Espera, espera, quédate quieto, quédate quieto ¿Miguel? ¿Qué? ¿Dónde estás? No sé Yo estoy con Con el ¡Estoy detrás tuyo! Estúpido ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, güey, pucha! ¿Dónde están? Eso fue un grito de macho Sí, de macho Sí, luego te van a dar pelo De macho cagado ¿Dónde están? No, no quiero quedárselo Ah, ya está, ya vi la casa Ya está ¡Uy, la casa! ¡La casa no! Vamos a hacer un... ¿Trio? ¿Un trío? Sí ¡Epa! Un trío de cagado Ese era nada porque... Yo no No, que no se me acabé No, no, se me acabó ¿Dónde estás seguro? ¡Uepale! Toda esta lluvia... Esta lluvia se ve más falsa que... Que la de GTA Ah, no, hombre La de GTA No la compares Oh, ya llegamos a nuestro destino Ha llegado su destino Tres hombres Gira a la derecha Y verás su destino Gira a la derecha Y por favor ¡Ah! ¡Recalculando! ¡Ay, mierda! ¡Recalculando! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La casa ¿Qué es esto? Nuestra casa Eh, pero yo no puedo subir No digo, no puedo entrar Protírate Ahora, ahora ¡Uii! Protegernos Aquí nos proteemos Oh, aquí hay otra Perfecto Aquí lo que veo es la muerte No me jodas Mira, eso ¿Qué? Esto ¿Qué? ¿Miguel? Soy yo, que se está inundando ¿Qué? Ah, ola, ola, ola Mira, un cuartel secreto ¿Qué es esto? Eso es una cara ¡Ay, la puta! ¡Ay, Dios! ¿Eres de una cara a la vez o qué? Apareció un screamer, sí Vamos, la hueá Salgamos como hombres ¡Encontré otra! ¡Encontré otra! ¡Corre! ¡Corre, huevo! ¡Machos! ¡Como machos que somos! ¡Machos pecho lampiño! ¡Como machos que somos! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, infarto en tres ¡Ah, vi otra! Ah, bueno, ya que hubiese dos ¡Lol! ¡Miren eso! Eduardo, me asustaste Infarto en tres ¡No, mira, mira, mira! ¡Oh, Lul! Mira el palo ¡Lul! ¿Qué? Por fin, por fin lo encontré ¿Qué? Tenía tiempo con buscar esta cosa Sí, agradecemelo De nada ¡Qué lindo! ¿Qué? Quiero una foto con él ¡Alguien me sacó! ¡Ey! ¡Te apuesta que no era rojo! ¿Alguien me sacó una foto con él? ¿Por qué cuando nos tocamos saltamos? No que sé ¡Ah! ¡Ux! ¡Ay, que me sacó una foto con él! Eduardo, sacame una foto y luego no me la pasas No tengo capturadora Solo dale al print S-S-S-R-N Algo así, un botón que hay ahí Espera ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? Print Print S-S-S-R-N ¿Inprint pantalla? Algo así Ah, ya, 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 ya la vi ¡Uy! ¡Uy! A ver, esperen que abra, que abra mi pisaca ¿Ya, Eduardo? Ah, no Sí, la apreté como 20 veces Vale Luego, luego te vas al paint La retocas y me la pasas Bueno, vamos Espera No voy a ponerte a punto de pantalla, ¿sabes? En mi computador ahí Te apuesto a que ese no era rojo antes ¿Era negro? Eso te dije Ah, no te escuché Mierda, mierda Que se me queda bugeado Y no puedo mover el mouse Eh, eh, tú mira para atrás Mira para atrás Ah, güey, mira para atrás ¿A dónde? Acá, atrás suyo Hola No, atrás suyo otra vez ¿A dónde, eh? ¿A qué? ¡Ay, mierda! ¡Ay, la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le he visto, le he visto! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya está atrás! 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 Ni se me acerque, ¿eh? ¡Ya está atrás! ¡Ya está atrás! ¡Ya está atrás! ¡Ya está atrás! ¡Edude, Edude! ¡Ya está atrás! ¡Edude, Edude! ¡Edude, me ponen a ti! Estoy viendo cómo... Cómo corren No me he catascado No, no, no Me persigue En la vuelta persigue a ti Podemos lograrlo Podemos lograrlo Podemos lograrlo Vale, Edu ¿Me esperas o qué? Ah, bueno, estás aquí A ver Activa el supers Hay que echar Hay que echarle una... Una... Una vista rápida ¿Por qué en la cámara Parece más... En la cámara parece más gordo, Eduardo? Oh, es cierto Típica cámara de Outlast Ajá ¿Es que nada más del vinos o qué? Ahí dentro, ahí dentro ¿Dónde están? Ya los vi Foto, foto ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Vení, Miguel Espérate Edu, say cheese Cheeees Cheeees Ahora llega... Ahora llega el mundo Se mata a Novero Por detrás ¿Ya tomaste la foto o qué? Sí, ya es listo Sí, le apretó como 20 veces en el botón Sí, se escucha ahí A ver Ah, joder con la batería Vale, ahora Ahora son 5 que va a ser mucho más difícil Pero 5 de 15, o sea Encontramos 10 Es un gran avance Bueno, yo encontré Bueno, yo solo corrí Sí ¡Lol! Yo y Miguel corremos como negras ¿Y eso? Ah, es aquel teletubi Me había asustado ¿Dónde estás, cedo? Ah, ¿qué teletubi? Aquel que está colgado al rojo ¿Dónde? Allá Activa el super zoom y... Y apunta donde yo apunto Ah, no, ya no me ve Pura montaña ¿Con cuál se puede hacer el super zoom? Con la E ¿Con el...? Con la E Ah, con la E Sí Oh, es verdad Sí, con la Q Alejas ¿En serio? ¿En serio? O sea, tú vas jugando esto más tiempo Y llevas solo yo algún día Y la... No, yo solo, la verdad es que... Yo solo daba el click ese y ya Más pedecito Soy verdad, se puede hacer Soy yo si siento los ruidos del monstruo Miguel, mira para atrás mío Miguel Cuando grita No, no, no Yo no miro patadas Yo no miro patadas Es que ni siquiera los veo ¿Dónde están? Yo tampoco Deja de perderte Ah, hola Nabo del lunes ¿Estás aquí creo? Ah, sí, sí, estás ahí No sé dónde estás Yo estoy corriendo como loca He encontrado otra papilla Ahí lo he encontrado ¿Dónde? Donde yo voy Tú ahora tienes que tener algún hack o algo, ¿sabes? Porque para ver una patilla... O sea, o sea... Activa el super zoom y ves a todos los lados lentamente hasta ver la cosita azul La... Hacks Hacks Everywhere Mots Se llama tener buena misión, ¿sabes? Algo que tú no tienes Se llama... Se llama hacks Lo peor es que usan antiojos Lo peor Te deben dar un super zoom Más super zoom te deben dar Se llaman hacks Ni te callas No Yo el super zoom no lo puedo ni hacer No lo puedo ni hacer Tú que eres tonto No sé por qué No sé por qué Hola 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 Ah Yo creí que estaba... Estaba enfrente... Ay, ya vi el teletro Que estaba enfrente un árbol ¿Ya lo viste, Eduardo? Ah ¿Ya lo viste donde está el monstruo ese? No Es que aparezca de repente el huevo Joder, ya no encuentro más Creo que tengo que subir a una montaña para ver Si No, güey, no, güey, ven aquí Tengo que necesitar algo muy importante Si muero Te dejo el canal a ti Bueno Muy bien Yo lo cuidaré como... Yo lo cuidaré como... Y yo lo... Pero sí, me he subido Y yo lo hackearé como Watch Dogs Ahí sí, ahí sí Hacke a Watch Dogs Oh, acabo de ver algo Hacker que se respeta Hacke a Watch Dogs Yo soy Aiden Perth Güey, que soy el único... O usa hack O es experto en parkour No sé Es que ya te lo he dicho Es fácil, solo... A mí me lo enseñaron Ah, creo que ayer Ay, mierda Solo... Solo corre y salta al mismo tiempo Salta y corre al mismo tiempo Qué gordo que te quemó a Freddy Uy, qué susto ¡Hoy, güey puta! Pongo la cámara y de repente no aparece el streamer A mí está bien Sí, ya sé Vájate muy raro Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto Foto Ah, pero caí Estuvo mortal esa... En la vuelta, pero... No, sabes que si... Que si... No puedo subir Que si tomas las fotos Y no las guardas Luego se borra la otra que ha sumado, ¿no? No, porque yo tengo el pisaca Y el pisaca me las guarda ¿Qué? Ah No sé qué sé, pero bueno Tú, eh... Necesito ayuda Es que la batería de esta puta mierda no resiste esta Eduardo, necesito ayuda ¿Por qué? Mira, mira dónde me he quedado Solo sube, sube, o sea, corre y salta al mismo tiempo Por eso, por eso, tú solo sigue haciéndolo hasta que lo logres Nada, voy, baja aquí un momento, baja aquí un momento Te cuento algo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cantay no! ¡Cantay no, llores! Nada, no, chóquete conmigo ¿Dónde estás? A ver, encontré algo muy interesante Ah, joder, que eso está Ya, ya está, eso ¡Ay, quédate quieto y mírame, Miguel! Sígame después cuando termine su asunto ahí Hola Vaya que eres hermoso Lo sabemos También, tienes unos ojos muy negros ¡Ah, salí! Gracias, abuela, ahí te quedas Yo salí también ¿En serio? Porque, no, 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 no esta tarde d un paio santo para su puesto pareja un poste que te lo siento de un grupo unidos y algo así pero no se que está cerca todo está cerca no es mi verdad hoy lo que acabó que está con agua que se dio nosotras una mariquita eso es una gran señal eso es una copa parece una señal no se que es eso te escucho ruido yo me voy de acá ahí te quedas naru naru no solo dice naru callate naru ay dios no 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 Mi cosa, happy, happy Happy, happy, happy ¿Dónde está Naruto? ¡Naruto! ¡Sálvame! ¡Naruto! ¡Sálvame! Está siguiendo a Nahuel Espera, ¿cómo es? ¿Activa el chat? Estoy Con la T. Aquí está, aquí está, espera ¡Miguel, que te voy a perseguir! ¡Miguel! ¡Sigue ver! ¡No, no, no! ¡Suck, suck, suck! Aquí no vengas ¡Hi! Que me aparece un script Soy yo... Espera Ahí está ¡Miguel, Miguel, corre! Eh, Nahuel, no, 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 no tenés el descuadro de venir aquí, ¿no? ¡No me jodas! ¡Uy! ¿Qué? ¿Está en frío? ¡Hola! ¡Ah! ¡He muerto! ¡Dios, me cago! ¡Te dije! ¡Te dije! Estaba atrás de mí, después te acercaste a mí, ¡uh! Se fue a ti Anda, que os juegan a todo ¡Que os juegan a todos! ¡Nos! ¡Si!